Estas becas son becas de innovación tecnológica socioproductiva. Es un poco ampliar la oferta extensionista de la Universidad Nacional de Córdoba, permitiendo la formación de recursos humanos en disciplinas que tradicionalmente no encontraban su inserción en las becas de extensión tradicionales. Las becas son de dos tipos. Pueden aspirar a ellas alumnos en estado avanzado en su carrera, con el 75% de las materias aprobadas, y también pueden aplicar en su tipología dos egresados o docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué consisten específicamente los proyectos que tienen que presentar para aplicar a las becas? Tienen que tener algún grado de innovación tecnológica, puede ser en el ámbito productivo o en el ámbito social.